Oh, 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 yeah, Juan Portela Necesito algo pa' la cabeza, es que esa nena ya no me besa Mezclo la moli con la cerveza y salgo a ver si la veo Me tiré el amor sin paracaídas, saqué el pasaje con viaje solo de ida Sé que por mi amor me diste salida y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte Lo que alguna vez vimos y ¿dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte Sé que lo que alguna vez vimos éramos todos los dos Pensé que nada podría matar este amor y que lo mato fui yo Maldigo ese error, maldito ese error que me llevó al infierno con la primera diabla que pasó Ya ya me paso viendo tus stories Tu cuerpo más me lo sé de memoria ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte lo que alguna vez vimos y ¿dónde estás? Voy a recordarte lo que alguna vez vimos Necesito algo pa' la cabeza, es que esa nena ya no me besa Mira, mira, mira,现os todos los다면 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira